Música Bueno, vamos a ver cómo se llevan a Acuario y Aries. Esta pareja sin duda es explosiva, pero muy divertida, hago la aclaración. Acuario y Aries comparten muchísimas cosas, los dos son fuertes, son muy independientes. A los dos les gusta sentirse libres y lo más interesante de esta parejita es que no obedecen a nadie. Bueno, salvo que sean ellos mismos, porque digamos que tanto Acuario como Aries no van muy de yo voy a hacerle caso a tal persona o a fulano o a mangano, no, no, no. Ellos son sus propios consejeros, sus propios jefes, sus propios todo. Aries y Acuario por supuesto que se atraen mutuamente, hay chispas en esta relación como no tienen una idea. Incluso el travieso carnero podría dejar de correr, es más, podría quedarse por ahí ya sentadito fascinado con Acuario y decidir dejar la libertad, porque hay donde los ven a Aries que es un guerrerazo y Acuario que para muchos es sumamente raro, pues que creen, esta puede ser una relación súper apasionada, ambos se apoyan muchísimo, no solamente como amigos, también como novios y como amantes. Así que esta podría ser una relación bastante interesante, porque funcionan como los pongan, como amigos, como compañeros de trabajo, como amantes, como novios. Como los pongan va a funcionar bastante bien esta relación, pero, ay bueno, ya saben que yo siempre tengo un pero, mis ángeles. Pues lo malo es que Aries tiene un carácter muy fuerte, y Acuario pues es muy terco. Acuario no le gusta tampoco que le mande nadie, y mucho menos va a ceder con facilidad, porque Acuario no solamente es inteligente, también es muy libre. Así que la cuestión entre este par va a ser, que cuando uno grite y se altere, el otro inmediatamente baje la voz, y que se pongan de acuerdo. Aries puede hacerle la vida muy interesante a Acuario, y Aries puede aprender muchísimas cosas de Acuario. Aries generalmente actúa sin reflexión ni cautela, pero con Acuario cerca sería difícil que cometiera errores. Este tipo de parejas de Aries y Acuario se pueden llevar muy pero muy bien, y si ellos aprenden a equilibrar la relación con un Aries controlado, que no le grite a Acuario, que no se quiere imponer, con un Aries que evite la ira con Acuario, Ah, porque déjenme decirles que Acuario, pues raritos, raritos, pero aman la tranquilidad, ¿eh? Precisamente por eso Acuario elige ser libre, porque no le gusta aguantar gente, ni hormonas, ni otras cosas, ¿eh? Ya sea Acuario, hombre o mujer, le huyen a los problemas porque son personas tranquilas, son personas que disfrutan mucho de su tranquilidad, y aunque les encante su Ariano, aunque saquen chispas con su Ariano, no crean que van a sacrificar demasiado su felicidad. Si están dispuestos a dar y a tratar de que la relación funcione, pero de ninguna manera a que los esclavicen. Así es de que aquí Aries va a ser el que va a tener que controlarse. Y si lograran llevar bien la relación, pues déjenme decirles que esta pareja puede durar muchísimos años juntos. La gente de Acuario sin duda, pues son muy guapos, son interesantes, y esto es justamente lo que le agrada al carnero. Al inicio de la relación no hay ningún problema de que Aries comience a decir qué hará o a dónde irá, o qué es lo que debe de decir Acuario, o qué no debe de decir. Y Acuario lo va a dejar, porque va a decir, ay, es mi amigo, que diga lo que quiera, pobrecito. Pero ya una vez que entran en una relación, ahí sí ya Acuario le dice, a ver, carnerito, vamos a poner las cosas claras de una vez, y ahí sí, que se agarre a Acuario, porque ahí le pone los puntos sobre todo el abecedario al carnero, y le hace saber que para él su libertad es lo primero. Acuario se divierte muchísimo sacando de quicio al carnero, ¿por qué? Porque el carnero se enoja inmediatamente, y Acuario no. Pero Acuario sabe muy bien cuándo gritar y cuándo callar. Pero Acuario le encanta hacer que se sienta inseguro el ariano, y es justamente en esto donde los Acuarios tienen que tener mucho cuidado con el carnero. Porque un carnero enojado, madre mía, y muchas veces cuando quieren tratar de regresar las cosas a su lugar ya es imposible. ¿Por qué? Porque un aries, una vez que se enoja, no le interesa si es su mamá, su papá, su hermano o su abuelo. Se va a defender y le va a decir, ¡Uy! Hasta de qué color tenían los ojos sus abuelos, por no decirles más feos, mis ángeles. En otras palabras, mis ángeles, si sacan de quicio al carnero, ahora sí que como en el video ese de ya sacaste boleto, ¿eh? Porque les van a dar su boleto y VIP, y el dorado, ya saben, para que no regresen a su lado, porque a los carneros tampoco no les gusta que los estén haciendo enojar. Así es de que aquí es donde está la gran lección. Los acuarios deben de entender que no es bueno provocar al carnero. Y el carnero debe de entender que no es bueno querer imponerle cosas a acuario, porque acuario no es esclavo de nadie, es libre como el viento. Ya si los dos logran encontrar un equilibrio, pues entonces sí, mis angelitos, van a poder escribir una muy bonita historia de amor, pero siempre cuidando mucho discutir, ¿eh? Porque si las cosas se les sale de control, ni Dios Padre las devuelve. Y es muy importante que los dos entiendan que son dos personalidades muy fuertes. No es una competencia. Si lo que están buscando es una relación, es importante que sepan que ahí no gana ninguno de los dos. Juntos pueden llegar a donde quieran, pero tratando uno de gobernar al otro, pues no es una relación que no va a ningún lado. Pero cuando los dos se aman, cuando los dos tienen ganas de hacer que esa relación funcione, pues mis ángeles, Urano y Marte, ¡ay caramba! Hace unas relaciones realmente explosivas, pero también muy románticas. Además, los dos odian las rutinas. No se aburrirían, ¿eh? Para nada. Y poniendo los dos de su parte, por supuesto que pueden lograr una relación muy sólida, donde los dos tengan independencia, donde los dos gocen de libertad, y donde los dos puedan ayudarse mutuamente para lograr cualquier cosa que deseen. Porque cuando yo les digo que este parecito comparte muchas cosas, es tal cual, ¿eh, mis ángeles? Yo creo que de los signos, Aries viene a ser el superhéroe ese que trae la capa roja y las botas rojas tipo Superman, que quieren ayudar a todo el mundo y no soportan la injusticia. Y Acuario, mis ángeles, pues yo creo que bien harían un perfecto Batman y Robin, ¿eh? Así como lo oyen. Porque Acuario, hay donde los ven, muy raritos ellos, según eso, pero son sumamente independientes. Son personas muy optimistas, son personas muy prácticas, son personas que tampoco le tienen miedo a nada. A lo mejor en el momento, sí los vemos muy valientes. Y ya que pasa el problema, igual que Scorpión y otros de los fuertes del Zodíaco, dice, ¡ay, Dios mío! ¿Pero cómo me metí en esto? Pero de que da la batalla, la da y vaya. Y al lado de un superguerrero como Aries, no, mis ángeles, el límite son las estrellas para este padecito, porque juntos pueden hacer cosas maravillosas, pueden apoyarse mutuamente y de verdad hacer relaciones muy sólidas. Yo no digo que no. Al inicio de la relación, tal vez los dos tengan un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque de repente los dos, yo creo que se pueden llegar a intimidar mutuamente. Pero una vez que se dan cuenta los dos del potencial que tiene la relación, los dos van a buscar cambiar cosas y tratar de buscar un equilibrio dentro de la relación. Por otro lado, estos dos no se aburren, ¿eh? Si ustedes están pensando que se podrían aburrir de alguna manera, pues no, créanme que no. Uno anima al otro, los dos de repente pueden tener problemas porque pues Aries es un signo de fuego y de repente se nos pone muy egocéntrico. Pero al igual que cuando traemos una cometa en el viento y traemos el hilo y el ovillo para volver a enredarlo y bajarlo, así está Acuario. Acuario controla qué tanto va a subirle la arrogancia a Aries y cuando siente que se pasó, me lo va a bajar rapidito. Entonces, como podrán ver, esta pareja vaya que se lleva bien. Simplemente hay que cuidar mucho la agresividad, la manera en la que se contestan, la terquedad del Acuario de no tratar de alterar todo tiempo a Aries y les aseguro que es maravillosa esta unión. Pues bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con la relación Acuario-Aries. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Espero que te sirva la información. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Regálame un like, por favor, si te gustó el video y si no, pues me das un dislike. No hay problema, pero me entero que pasaste por aquí. Y bueno, mis angelitos, si quieren ayudar a la abuela, por favor compartan el video para que YouTube no me lo esconda. Bendiciones, mis angelitos, los quiere su abuela virtual. Nos vemos en el siguiente video con Acuario Tauro.